Desde antes del mediodía y antes de su descargo a través de las redes sociales, la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, estuvo allí en el Senado de la Nación hasta las 18.15 aproximadamente, donde en un momento salió allí, bajó el vidrio y comenzó a saludar a todas las personas que estaban allí esperando su salida. La salida que se daba, por cierto, con destino a su casa en el barrio de Recoleta. Allí estaba el momento entonces que la vicepresidente de la Nación salía del Senado y previamente había estado saludando allí también, más temprano por cierto, desde el balcón de su despacho en el Congreso Nacional. Esto ocurría a las seis y cuartos de la tarde aproximadamente. En un día clave políticamente para Cristina Kirchner, porque tuvo su momento de hacer su defensa en sus redes sociales, ante lo que consideraba una persecución por parte de la justicia y también del macrismo. Este es el momento entonces en el que esta tarde se retira del Senado de la Nación, rodeada de una buena cantidad de personas, de seguidores que habían ido a acompañarla. Desde la mañana, poco antes de las once de la mañana, cuando comenzaba su defensa política en la causa vialidad, después de que el tribunal no la dejara hacer ese descargo en las propias audiencias del juicio. Cristina lo había pedido para hoy. Y allí vemos entonces a los seguidores de Cristina Kirchner, acompañando de alguna manera el auto oficial y el auto de custodio. Ella salió rumbo a su departamento de Recoleta, que anoche también fue protagonista. En epicentro, sí. En epicentro, sí. Durante la tarde y la noche todavía aún más caldeadas con manifestantes en contra de la vicepresidenta, pertenecientes a un espacio político autodenominado Republicanos, que suelen protagonizar escraches a la dirigencia política, sobre todo del peronismo, y que ayer terminaron cruzándose con seguidores de Cristina que habían ido hasta la casa a hacerle el aguante. Hubo allí algunos incidentes demorados, luego todo se calmó, luego uno de los manifestantes, un grupo de manifestantes se retiró y volvió la calma. Y esto es el momento en que llegaba a su departamento allí en el barrio de Recoleta. También las personas que apoyan a Cristina Fernández de Kirchner se hicieron presentes allí, imitando lo que había sucedido la noche anterior. Casi una vigilia de los seguidores de Cristina Kirchner. Esto fue hace minutos, justamente en la zona de Recoleta. La llegada con un cordón, ya no de tantos policías, porque en este caso no hubo manifestantes en contra de la vicepresidenta, sino que la mayoría eran seguidores justamente que estaban esperándola para verla en un día, como decíamos, en el que tuvo todo el protagonismo en su defensa política, donde intentó derrumbar los principales argumentos de los fiscales en la causa en la que se investiga el redireccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor de Lázaro Báez. Allí todavía sigue una gran cantidad de gente y está Marcelo Pinto. Marcelo, ¿cuál es el panorama ahora? Mariana, Claudio, la gran expectativa es si la vicepresidenta va a volver a salir por esta puerta de Juncal 14-11. Se especula con que en instantes nada más se suba nuevamente al auto, al Chevrolet que la trajo desde el Senado. En tan solo 20 minutos, Claudio decía, 18-15 salió del Senado, 18-35 estaba ingresando aquí por esta puerta. Y unos 500 seguidores, como decíamos antes, que estuvieron toda la tarde esperando justamente para saludarla, para manifestarle su apoyo, para estar bien cerca del ingreso, a lo mejor para tener la foto, para tener el video del recuerdo del momento en que ingresaba Cristina Fernández aquí al quinto piso de este edificio. Digo, se especula con un viaje que estaría realizando por la noche Cristina Fernández, por eso que ingresó a buscar algunas pertenencias para después nuevamente subirse a estos automóviles dos vehículos que están frente, son tres, estoy viendo aquí, tres vehículos que están frente a la entrada sobre la calle Juncal. Lo que pudimos observar en estos últimos minutos es que recibieron los seguidores la orden de empezar a librar un poco, a desconcentrar un poco lo que es la puerta para un posterior egreso de Cristina Fernández. De todas maneras, se mantienen aquí en la esquina de Juncal y Uruguay a la espera de lo que pueda ser nuevamente la salida. Sí, Claudio. ¿Hay manifestantes así que no apoyan en contra de Cristina Fernández de Kirchner o no? No, en este caso, Claudio, toda esta jornada, toda esta tarde estuvo asignada por seguidores que vinieron a dar el apoyo a Cristina Fernández. Lo que sí se observó fue algún que otro vecino o vecina que pasaba, increpaba a los seguidores justamente porque decían, bueno, están ocupando la calle, no se puede circular. Hay que tener en cuenta que esta esquina de Juncal y Uruguay estuvo cortada al tránsito parcialmente y desde hace unas 3 horas de manera total. Es decir que la periferia de esta esquina tenía el tránsito interrumpido. Esto por la cantidad de gente que se fue sumando, como te decía Claudio, en las últimas 3 horas. Porque ahí sí se hizo lo grueso de todos estos manifestantes que llegan a unos 500. Pero se está descomprimiendo de a poco lo que es la puerta de entrada al edificio donde, insisto, podría salir en algún momento Cristina Fernández. Porque los vehículos quedaron aquí, los 3 vehículos que vinieron del Senado con ella quedaron aquí en la puerta de entrada. Bien, Marcelo, vamos a seguir atentos a lo que sucede así, a ver si realmente se concreta el viaje ese que decías que por ahí puede llegar a realizar, se presume por ahí al sur, al Calafate o a Río Gallegos, ¿no? O si se reunirá con el presidente de la Nación. Bueno, ayer hablaron por teléfono después del comunicado oficial del gobierno y del tuit del presidente. Ya había quedado muy conforme por el posicionamiento que había tomado Alberto Fernández. Fue una larga charla, parte de todo lo que pasó con esta causa judicial terminó cuestionando internamente al frente de todos.